Ay, pero no me acuerdo dónde lo he escuchado. Hay gente muy popular. Se sale mucho ahí en los periódicos. ¿Y cómo es que ese hombre se casó contigo? No, Soli, mira, la verdad es que es una historia muy larga y contraria. Además, no me gustan antes. Se enamoró de ti. Pues eso fue lo que me dijo para que yo me matrimoniera con él. Pero, pues, luego me salió con que se entendió. Que se había casado conmigo sin quererme. Por eso, pues yo mejor dije, pues, hasta aquí, ¿no? ¿Para qué me va a seguir viendo la cara? Lo mandé mejor por un tubo. ¿Tubo a él? ¿Qué tiene? ¿A poco no me cree capaz? Me canso, me canso disgusto cuando volar no pudo. No, no, claro que creo capaz. ¿Y no lo cuento bien? Pues no, en estos días no, ¿eh? Pero, híjole, era como mi sombra. Andaba así como pidiéndome perdón siempre. Que ahora sí me quería, que tenía que volver con ella, que no sé cuántas cosas. Pero, pues yo no, yo me metí a mi macho y... Pues ahí no me ha podido bajar. Ni podrá. Para que se le quite la malora, ¿no? ¿Y si él se entera que tú estás trabajando aquí? No, segurito que fue en un grito. En el mero cielo. No, hombre, va a soltar por esa boca, ¿sabas? Pues contra mí. Pero pues a mí me distingue, la verdad. Y aunque mi marido, pues me hace los mandados como cualquier otro. Bueno, ni tampoco le voy a negar eso, ¿verdad? Bueno, la verdad, así como en el mero momento, sí me dio toda la maceta. Bueno, vuelve a tu trabajo. Bueno.